Muy buenas a todos y por fin ha vuelto el Tour de Francia 2021, todos teníamos muchísimas ganas de que empezara después del Giro d'Italia y por fin ya lo tenemos aquí, pero antes de seguir con el vídeo y empezar con el tema que quiero tratar, quiero denunciar esto. ¿Qué es el Tour de Francia? Dándole ánimos o tirándole agua cuando están subiendo un puerto, es que en cualquier descuido, en cualquier tropezón te puedes cargar la temporada de un corredor que solamente se ha preparado durante el año para correr el Tour de Francia y es igual que ayer, por sacar un cartelito, creo que era saludando a sus abuelos, que está muy bien, pero ponte una camiseta y no moleste, no saques un cartel y que te has podido cargar la preparación de meses de esos corredores. Desde aquí quiero denunciar a toda esa gente que se cree protagonista y realmente no lo son porque los protagonistas son los corredores. Así que vamos a ver las carreras, que son un espectáculo cuando pasan los corredores, pero siempre con cabeza. Vamos a darles ánimos, que es lo que realmente quieren y no lo que hemos visto en el vídeo. Bueno, y dicho esto, ahora sí que ya me pongo en materia con el vídeo que quería tratar hoy. Como habéis visto en el título, vamos a hablar de las 23 bicicletas de los 23 equipos que están participando en el Tour de Francia. Aquí las marcas sí que se ponen al 110%, sacan todas esas nuevas ideas que les van surgiendo porque el Tour de Francia lo ve todo el mundo y aquí es, vamos, sacan lo mejorcito de lo mejorcito, las últimas tecnologías que le pueden meter a la bicicleta. Y hay realmente cada pepino de bicicleta entre los 23 equipos que a mí me ha costado elegir cuál de todas es la que más me gusta. Y bueno, os voy a enseñar los modelos que llevan para etapa en llano y los modelos que llevan para las etapas de contrarreloj. Así que vamos para allá. Empiezo con uno de los equipos que están invitados a este Tour de Francia, el equipo B&B Hotels, que va a llevar bicicletas de la marca KTM y los modelos para etapa en llano son las Revelator List y Alto. Y para las etapas en contrarreloj, la KTM Solus y montan un grupo Shimano Durace V2. El siguiente equipo invitado es el Arkea, el equipo de Nairo Quintana, que yo creo que va a estar ahí peleando el Top 10, incluso un poquito más para arriba. Y llevan bicicletas de la marca Canyon, en concreto la A-Road y la Ultimate para las etapas en línea, en llano y demás. Y la Canyon Speed Max para las etapas en contrarreloj. Otro de los equipos invitados para este Tour de Francia 2021 es el equipo Total Energy, que va a montar bicicletas de la marca Willier. Los modelos Willier Filante SLR y Zero SLR para las etapas de llano y para las etapas de Contrarreloj, la Willier Turbine TT. También montan Dura-Ace D2 de transmisión. El siguiente equipo es el equipo de Mathieu Van Der Poel, el equipo Alpecin Phoenix. Y va a montar las bicicletas de la marca Canyon, concretamente el modelo A-Road CFR y la Ultimate CFR para las etapas de llano y de montaña. Y para las etapas de Contrarreloj va a llevar la Canyon Speed Max. El siguiente equipo ha cambiado de nombre, antes era el Sunwet y este año es el Team DSM. Y va a llevar bicicletas de la marca Scott, concretamente el modelo Scott Addy RC y Scott Foil RC para las etapas en llano y de montaña. Y la Scott Plasma para las Contrarrelojes. También monta Shimano Dura-Ace D2. El equipo de Chris Froon, el Israel Startup Nation, va a montar bicicletas de la marca Factor, el modelo Ostro Van como principal y el Sleek para la Contrarreloj. También montan Dura-Ace D2. El siguiente equipo es el equipo Intermarche y monta bicicletas de la marca Cube, concretamente los modelos Cube Lightning C68X para las etapas en llano y en montaña. Y la Aerium C68 TT para las etapas de Contrarreloj. El equipo Groupama Francese D2 va a llevar la marca Lapierre con los modelos Aircode DRS y Selyus SL y la Lapierre Aerostom DRS para las etapas de Contrarreloj. Y también montan Shimano Dura-Ace D2. El siguiente equipo es el equipo de Rigoberto Urán, que este corredor yo creo que también va a estar ahí en el Top 5, Top 10 seguro. Va a estar dando guerra. Ahora es el equipo Education First y montan bicicletas de la marca Cannondale y los modelos son Super 6 Evo y la System Aero para las etapas en llano y en montaña. Y para las cronos van a llevar el modelo Cannondale Super Slice. Y también montan Shimano Dura-Ace D2. El siguiente equipo es el equipo del campeón del mundo de Julian Alaphilippe. El equipo Deucenic Quick-Step lleva la marca Special Eye y concretamente los modelos Tarmac SL7 para las etapas en llano y en montaña. Y la SIP TT para las Contrarrelojes. Y también montan Shimano Dura-Ace D2. El siguiente equipo, el Lotus Oldal, es el que rompe un poco la tendencia de Shimano. Lleva montado en su transmisión Campagnolo, monta las bicicletas de la marca Ridley, concretamente los modelos Helium y Noa Fast para las etapas en llano y en montaña. Y la DIN para las etapas en Contrarreloj. El siguiente equipo es el equipo de un corredor que yo creo que lo queremos todos. Es el equipo de Peter Sagan, el Bora, monta las bicicletas de la marca Special Eye, concretamente la Special Eye Tarmac SL7 para las etapas en llano y en montaña. Y la S-Workship TT para las etapas también de Contrarreloj. Y obviamente montan Dura-Ace D2 también. Y llego ya al equipo Movistar Team, que ojalá estén lo más arriba posible. Que seguro que se llevarán la clasificación por equipos porque llevan un auténtico equipazo en lo que es el conjunto de los corredores. Pero yo creo que más de uno va a dar guerra este Tour de Francia. Como todos sabemos llevan la marca Canyon, concretamente los modelos Canyon Airroad CFR y para las Contrarrelojes Canyon Speed+. Y Movistar va a llevar en sus bicicletas la transmisión de la marca Ram. Es uno de los pocos equipos que las va a llevar, que rompe un poquito la tendencia de Shimano. El siguiente equipo, el AG2R, llevan la marca BMC, preciosas estas bicicletas. Concretamente los modelos BMC Time Machine SLR01 y Time Machine Road para las jornadas de montaña y llano. Y la Time Machine TT para las cronos. Este equipo también lleva montado Campanolo con el Super Record. El siguiente equipo es el Bahrain Victorious, antes era el Bahrain Mérida. Y aunque hayan quitado el nombre de Mérida del nombre del equipo, le sigue proporcionando las bicicletas. Y llevarán las bicicletas del modelo Mérida Escultura y Reacto para las etapas en llano y en montaña. Y la Mérida Warp para las etapas de Contrarreloj. El siguiente equipo es otro de los equipos que han cambiado de nombre. Antes era el Milchelton Scott y ahora se llama Team Bike Chain. Está liderado por Simon Yates y también han cambiado de patrocinador de bicicletas. Antes montaban Scott y ahora van a montar la marca Bianchi. Concretamente los modelos Bianchi Especialísima y Oltre XR4 para las etapas de llano y montaña. Y la Bianchi Aquila TT para las etapas de Contrarreloj. El Cubeca Asos va a montar la marca de bicicletas BMC con el modelo Time Machine SLR01 para las etapas de llano y montaña. Y la BMC Time Machine para las etapas de Contrarreloj. El grupo que va a llevar de transmisión es el Shimano Dura-Ace D2 también. El siguiente equipo es el equipo Trek Segafredo con el líder Vicenzo Nibali. Y va a llevar bicicletas de la marca obviamente Trek. Sus modelos son la modelo Madone SLR y la Emonda SLR para las etapas de llano y de montaña. Y para las Contrarreloj el modelo Speed. Esta marca también monta de transmisión el SRAM. El equipo Cofidis va a montar la marca de rosa. Concretamente los modelos Merak para las etapas de llano y de montaña. Y la TT03 para las etapas de Contrarreloj. Este equipo también va a montar el Campagnolo Super Récord. El siguiente equipo es el equipo Astana, el equipo de Jakob Fulsan, que también va a dar bastante guerra en este Tour. Siempre está ahí. Es un corredor que siempre va a estar ahí. Monta las bicicletas de la marca Willier, concretamente los modelos. Willier 0 SLR y Filante SLR para las etapas de llano y de montaña. Y para las etapas de Contrarreloj la Willier Turbine TT y va a montar el Shimano Dura-Ace D2. Y ya voy a entrar en lo que yo creo que son los tres mejores equipos del Tour de Francia. Concretamente empiezo con el Ineos, del equipo de Geraint Thomas y Richard Carapaz, que como todos sabemos montan en las bicicletas de la marca Pinarello. Concretamente el modelo Pinarello Dogma F12 y la Pinarello Bollide para las etapas de crono. El siguiente equipo es uno de los equipos que le tengo cariño. Y le tengo cariño porque hace dos años más o menos pude entrenar con ellos subiendo a un puerto de aquí de Alicante. Estaba Roglic y bueno, para mí fue una auténtica pasada. Y desde ahí le tengo un cariño especial. Hablamos del equipo Jumbo-Visma, que el año pasado se quedó ahí a las puertas. Le faltó la última etapa para conseguir el Tour de Francia. Y este año yo creo que lo tienen ahí como principal objetivo segurísimo. Ya han cambiado este año las bicicletas de la marca Yankee por la Cervelo. Son preciosidades de bicicletas. Y concretamente los modelos Cervelo Caledonia para las etapas de llano y de montaña. Y P5 para las etapas de contrarreloj. También montan un Shimano Dura-Ace D2. Son una auténtica preciosidad de bicicletas. Y por último voy a decir el equipo del campeón del año pasado. El equipo UAE-Emirates del campeón del año pasado de Poyachar. Este año tiene que ser más que confirmado. El año pasado ganó el Tour. Este año tiene que ser ya la confirmación sí o sí de que yo creo que va a marcar una era en el ciclismo. Va a estar ahí entre los tres primeros segurísimo. Y van a llevar la bicicleta de la marca Colnago. Concretamente el modelo V3 RS. Con frenos de disco para las etapas de llano y de montaña. Y para la contrarreloj va a llevar la Colnago K1. Y hasta aquí las 23 marcas que van a patrocinar a los 23 equipos del Tour de Francia 2021. Y yo particularmente me he hecho un ranking de las tres que más me han gustado. Y me gustaría que todos vosotros me dejarais aquí abajo cuál ha sido el modelo que estéticamente. Bueno, os ha parecido que os haya gustado más, vamos. Así que estas son las tres mías. En tercer lugar está la bicicleta que va a llevar el equipo AG2R de la marca BMC. Para mí es una preciosidad ese blanco con detalles en rojo arriba del cuadro. Para mí está chulísima. La siguiente en este ranking que he hecho es de la marca Astana. El modelo Willier 0 SLR. Y es que me parece preciosa. O sea, y es una de las marcas que sueño con ella con que algún día pueda tener alguna de esta marca. Y la que más me ha gustado de las 23 es la bicicleta que va a llevar el equipo Jumbo Visma. El modelo Cervelo Caledonia. Y es que me parece muy elegante, muy estética. Y bueno, yo creo que este se va a ver este año bastante. Porque va a estar ahí entre los tres primeros segurísimo. Y ya pongo punto final al vídeo. Me apetecía hacer un vídeo diferente contando las bicicletas de los 23 equipos del Tour de Francia. Vamos a estar un mes disfrutando de las carreras. Que ya no necesitamos también que volviese el Tour de Francia. Ojalá que no haya más locos y locas como que hemos podido ver en el vídeo del principio. Y nada, disfrutemos del Tour de Francia. Del auténtico espectáculo. Y nada, dejadme aquí abajo qué bicicletas os gusta más. Quién pensáis que va a ser el ganador. Por supuesto, suscribirse al canal. Y como siempre digo, disfrutar muchísimo de la vida. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Yo me voy a ver ya la tercera etapa del Tour. ¡Chao! ¡Chao!